Multifuncional, que admite equipamientos públicos para la ciudad, que sea flexible y adaptativo. Por ejemplo, nos han insistido muchas veces en que los usos tienen que ser reversibles en caso de ser urbano. No queremos perder la condición de puerto. Y no solamente no queremos perder la condición de puerto, sino que subrayan lo de no residencial. Ese sería el modelo que nos han pintado. A principios del año que viene saquemos ya la licitación, el contratar, digamos, la redacción del plan especial y la delimitación de espacios y usos portuarios. Porque todo eso tiene que concluir en un documento legal, por así decirlo, en un documento de planeamiento.